Una de las leyendas más grandes del fútbol mexicano, Ignacio Trelles Campos, falleció la mañana de este miércoles a los 103 años después de sufrir un infarto. Don Nacho es considerado como una leyenda en el balón pie nacional, después de ser siete veces campeón del fútbol mexicano y dirigir al tri en un par de copas del mundo. Trelles Campos inició su trayectoria dentro del fútbol como jugador del Necaja, formando parte de la exitosa era hidrocálida en la década de los 80 para después pasar a la América, Monterrey, Chicago y Atlante, poniendo fin a su carrera en 1948. Tan solo un par de años más tarde, tomó a Zacatepec desde la segunda división para iniciar una trayectoria de más de 40 años, 11 equipos y la selección mexicana, haciendo campeón de liga a equipos como Zacatepec, Marte, Toluca y Cruz Azul, equipo donde dejará un legado. Como mandamás del tricolor, dirigió en las copas del mundo de Chile 1962 e Inglaterra 1966, consiguiendo el primer triunfo para la selección mexicana en un mundial al vencer 3 a 1 a Checoslovaquia el 7 de junio de 1962.